Es necesario saber que las deudas no solo traen una afectación económica a la vida de las personas, sino a su salud mental también. Muchos han perdido sus bienes por solventar préstamos que en algún momento realizaron. Todas estas situaciones causan en primer lugar estrés en las personas. Tras sufrir estrés llegan consigo los conflictos en el hogar y la ansiedad de saber qué pasará en un futuro si aún se sigue en esta situación. Al estar en la casa van a surgir los problemas que de pronto el esposo o la esposa, cualquiera de los dos, yo te di para que pagaras pero tú no pagaste. Entonces esto se hace un caos, puede haber una ruptura, también esto puede generar una ansiedad muy grande en el sentido de qué va a pasar ahora, ya no tengo para pagar la escuela de los niños, qué va a pasar ahora, mi mamá depende de mí, yo tengo compromisos también adicionales, entonces cuál es el futuro próximo y la catastrofización que va a tener el sujeto en torno al futuro, que es inminente. Las llamadas del prestamista, de los bancos o cualquier otra entidad reclamando su pago aporta la presión que de por sí ya siente esta persona. En ambiente como estos, debes tener cuidado con las decisiones a tomar. Pueden ser tan intimidatorias, tan exacerbadas, tan drásticas, que me llevan a un nivel de depresión y estando en la depresión puedo caer en algunas prácticas poco positivas, como lo es la drogadicción, como lo es algún consumo de drogas para evitar, para desahogarme un poco y también dentro de la depresión va a dar pie a ideaciones suicidas. Hay mucha gente aquí en nuestro entorno social donde nos movemos que hay mucha pobreza, que existe falta de financiamiento, falta de liquidez económica que toman una decisión, puesto que no logran salir y la situación se ha sobredimensionado. Salir de las deudas puede ser difícil, pero siempre hay una manera de poder solventarlo. También la persona puede realizar algún tipo de práctica para subsanar o generar algún tipo de ingresos. Hay que valorar la circunstancia, habrán unas que son más llevaderas. De pronto para mí una cantidad de 100 mil dólares es sumamente exagerada, pero de pronto una cantidad mucho más moderada, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, tal vez la puedo subsanar realizando otro tipo de labores, de prácticas para honrar ese compromiso. Sin embargo, la salud mental siempre se va a ver afectada de acuerdo a la exigencia o a la presión que las entidades, las casas comerciales o los bancos puedan generar en mí para que yo haga efectivo el pago. Si estás pasando por estos momentos, es recomendable buscar ayuda profesional. Debes tener cuidado con tus finanzas, lleva un mejor control de ellas y no gastes más de lo que puedas pagar. Si en tus planes está realizar un préstamo para adquirir algo, piensa si realmente lo necesitas o busca la manera de ahorrar la cantidad que deseas tener. Para 33 Te Escucha, Jonathan Vázquez. ¡Gracias!